¿Evita cuándo llega, Esther? Porque Evita fue... Evita llega, pero ya pasando el tiempo... Ahí está. No, pero además, pará. Quiero decirte algo. Además, todas las actrices queríamos hacer de Evita, así que fue una enorme suerte. No, pero vos eras igual. Encima tenías algo. Fue una enorme suerte quedarme con ese papel. Al lado está Víctor Laplaz, que nos amamos. No, no, no. La escena de ella en la fábrica, hablándole a todos los obreros. Es verdad que... Es verdad. Esa escena se improvisó ese día, porque era una escena para hacer con dos actores y finalmente nos trasladaron lejísimo. Yo decía, ¿a dónde voy para charlar en un lugar cerrado con dos actores? No. Consiguieron extras y una máquina de ferrocarril y demás. Así que allí me mandaron y se improvisó esa escena. Esa película, si no la vieron, realmente la tienen que ver, porque además es un pedazo enorme de mi historia. Es la película más emitida de la historia del cine nacional. O sea que me presentifica todo el tiempo. ¿Y a vos te pasó, Esther, porque a Víctor le pasó un poco con Perón? Él lo cuenta. Lo que pasa es que Perón lo hizo... Víctor hizo más de una película. Más de una película. Hizo esta película, hizo Puertas de Hierro, hizo dos obras de teatro. Lo encasillaron. Lo encasillaron. Entonces se encasilló el solo. Él quería ser de Perón y lo hizo durante mucho tiempo. Pero escuchá. Pero yo la hice cuatro semanas, hace un montón de años y nunca más. O sea, vos sos como Moni Argento. Que la gente me sigue hablando a Moni Argento y yo la hice un año. Bueno, pero en el caso de Vita tiene una recompensa. Estoy haciendo un chiste, pero digo, ¿te pasó? Yo por si alguien del público no entendió. Viste que el público a veces no entendió. Ahora se cree que es Evita. No, pero digo, Evita, ¿la sentiste como tan cerca que después te costó sacártela de encima? No, de hecho hay una anécdota bastante curiosa que nunca la cuento, pero bueno. Habíamos, era el último día de rodaje y dijeron, se terminó, los aplausos que suele haber, siempre los festejos, ¿no? Cuando uno filma la última escena. Y después aparece Desanzo y dice, no, nos olvidamos de una toma y quería matar al asistente de dirección, etcétera, etcétera. O sea, me mandan volver a vestirme, me pongo el traje correspondiente, etcétera, y cuando quiero hacer esa voz que está a caballo entre la voz de Eva y la mía, no me sale, no me sale. Ah, ya la habías deleteado. Y todos pensaron que era una broma. Y Desanzo, que me conocía bastante ya a esa altura, el último día, dijo, no, 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 no está jodiendo, no le sale, no le sale. Basta, vayámonos. No te sale, no te sale. Después estuvo en tu piel durante muchísimo tiempo. Sí, después me queda el cariño de la gente que me lo hace presente. Me van a ver a despojo, ponerle en el Piccadilly, los miércoles a las 20 y 30 horas. Solo los miércoles a las 20 y 30. Se rían mucho, pero cuando terminan, solo los miércoles a las 20 y 30, cuando terminan de ver la obra, vienen a saludarme y generalmente me hablan de la obra que hice o de la obra que vieron, de despojo en este caso, pero siempre tienen una palabrita para Eva. ¿Y no te pasó nunca que te pidieron que se las hagas? Sí, muchas veces. Porque viste que la gente no le pasa. ¿Cafecito? Sí, decime cafecito. Sí, pero además, en el medio de la calle. Sí, en la calle. Pero ¿qué te voy a hacer de Eva? Compañero. Claro. No, porque además... En la mitad de la calle. Un discurso, un discurso. Ay, no, un discursito. Pero mirá, hacer un personaje así, un personaje... ¡Mis descamisados! Que está tan metido en nuestra idiosincrasia para bien y para mal en algunos casos, para muchos o para otros, depende de qué lado se ubique la gente y además la conocés tanto y hay tanta gente que fue... Que está en el imaginario de todo el mundo. Contemporánea, claro. ¿Cómo se hace? Se estudia mucho, pero además le metés algo de la esencia que vos pensás que puedes... A ver, la verdad es que como no había tiempo, se hizo sin ensayos, sin nada. Fue un salto de la intuición y sin red, pero el personaje lo ameritaba. Yo quería ser ese personaje, acomodir al lugar. Ahora, ¿cómo vos sentís que hoy, porque, a ver, obviamente en esa época el país también estaba muy dividido, en la época del peronismo y el radicalismo, en esa época... Sí, absolutamente, en esa época. Estaba muy dividido, como está ahora, de alguna manera. Absolutamente, sí. Pero vos sentís que en ese momento, si hoy tuvieras que interpretar un personaje así, de esas características, ¿sentís que habría más carga política que en esa época cuando la hiciste? Sin duda, sin duda. Igualmente, Eva, que fue una mujer excepcional y que fue una gran política, creo que al ser un mito, por ahí trasciende las barreras ideológicas. Cuando se estrenó, yo iba a veces al final de la función y había gente que me dijo, yo soy radical, pero me abrazaban llorando. Claro, claro. Sí, creo que Eva trascendió. Además, en tu caso, se agradece no solo el personaje, sino la tremenda actuación que tenés. Digo, se le agradece a eso. Muchas gracias. A actriz así. Absolutamente. ¿Y qué cuentas pendientes tenés, Esther, en tu vida? Uy. ¿Qué sentís que todavía te falta o que te gustaría? Porque digo, debés haber cumplido muchos sueños en tu larga historia, pero... ¿Qué querés decir con eso de larga? Carrera. Larga. Y te extendiste en la... Te extendiste. Bueno, yo también soy comediante. Yo también soy comediante. No, pero digo, estoy hablando de tu trayectoria. Estoy hablando de tu trayectoria. Digo, has hecho muchas cosas y muy disímiles, pero digo... Es cierto, sí. Mucho. Sobre todo muy disímiles entre sí, sí. Y eso está bueno. Y a veces dirigir y escribir. Bueno, vos también sabés de eso. En la inmortalidad de un artista. Yo pienso, uno no piensa en la inmortalidad, pero hay una edad, yo ya empecé a pensar en eso un poco, ¿no? Y pienso siempre en el legado, en el legado de mi trabajo. Y siempre va a ser mejor que el legado del trabajo de uno sea ecléctico. y sean cosas distintas. Aunque sea un legado pequeñito, ¿no? Absolutamente. Chiquitito, modesto, humilde. Ahí es donde estás. ¿Qué es eso? En la cárcel. Ah, está Susupe Coraro. Esa es la Leona. Ahí también nació una loquita, ¿ves? No sé si se nota por la mirada. Lo juro, lo juro. Ese personaje estaba loco. Yo creo que la Leona fue una de las mejores tiras de los últimos años. Sí, hermosa. Y con un elenco, además, estaba Miguel Ángel Solá, que se pareja conmigo. Pablo Echarrín, Laci Duplass, Lito Cruz, Huguito Arana, Susupe Coraro. Gracias, Hugo. Ahora estábamos hablando de los sueños. Sueños. Sí. Pero no solamente artísticos, te pregunto, ¿eh? Volver a enamorarme. Hablemos de eso. Ya está, yo sabía. ¿Por qué hablo? ¿Hablemos? ¿De qué necesidad? Desarrolle. ¿De qué necesidad? Desarrolle. Desarrolle todo. Yo lo levanto. Yo lo levanto, amiga. Escuchame. ¿Qué, mi amiguita? Ay, qué fervor que pusiste. Sí, mi amor, la vamos a poner por acá. Escuchame, contame eso un poco. ¿Hace cuánto que no te enamorás, Esther? Dos años. Comienzo de pandemia. Ah, bueno. Si yo hubiera sabido que venía la pandemia, no hubiera terminado ninguna relación. Igual no es necesario que vuelvas, ¿eh? Esto es forma de un chascarrillo que ya pasó para... Pero pará, cuando... Ya pasó, estamos en la post-pandemia. Cuando te separaste, cuando... Viste que la frase hay que dejar de robar por lo menos dos años, la famosa frase era hay que dejar de separarse por lo menos dos años antes de la pandemia. pero yo no me imaginaba, te no sabía, Escuchame, más allá de eso, ¿estuviste en Tinder vos con la...? ¿Es verdad esto que estuviste en la foto de una amiga? Con la foto de una ex asistente mía. No, te amo. Sí, 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 sí. Y levantaba... Que por otra parte estaba muy enojada porque decía, ¿cómo que yo tengo 50 años? Porque yo decía 50 años y ella tenía 30, pobrecita, pero bueno, yo ponía en fotos donde estaba con anteojos oscuros, donde estaba con su camperita tapada porque yo decía... ¿Pero se parecía a vos? No. No, en absoluto. Pero fue lo que conseguí, Diego. Pero hubieras conseguido la tuya, mi edad divina, mujer, ¿cómo no vas a estar... Pero no, pero me sentía muy expuesta. ¿Llegaste a concretar algo con alguien? Pero... ¿Lo encuentro? Algo, algo, con este... No, pero esperá. ¿Algos? ¿Pero con la foto de tu amiga? Con la foto de tu amiga, no. ¿Avisabas antes? Bueno, antes avisaba, iba hasta el lugar, tampoco es que quedé con tantos señores, ¿no? Yo ponía una foto bien cubierta, después una frase humorística y así ya había un primer filtro y se acercaban los que eran más o menos piolas o que me parecían piolas a mí. Entonces, veía quién estaba porque en general hay algunos que mienten un poquito y ponen la foto... Un poquito, un montón. No de su asistente, como hice yo, pero sí de ellos mismos cuando... A los 30. Claro. Claro, a los 30 años. No es el mismo estado físico. Claro. Es que llega... No. Es que... ¿Quién de la foto? Claro. Entonces yo miraba, espiaba un poco a ver quién se sentaba en el bar en cuestión. Ah, se hace ese... Claro, y después llamaba por teléfono. No. Y hubo una vez en que no me creían, no me creían y yo estaba tan harta que dije, uy, este tipo cuando realmente verifique que soy yo va a estar... Pero perdón, perdón. Ay, vos sos actriz, etcétera, etcétera, así que me fui. Dije, si tenés razón, no soy Esther Górez, me salió mal, me voy y me fui. Pero Esther, perdón, vos mirabas desde otra ventanita de atrás de una columna a una persona sentada y le decías, mirá, no va a llegar la de la foto, voy a llegar yo, Esther Górez. Sí, me llamo Esther Górez y yo lo decía así en tono modesto, ¿no? Me llamo Esther Górez y tal vez vos me conozcas. Quizás me conozcas de éxito. Y las reacciones eran de lo más disparatadas. Por ejemplo, ¿no te creían en general? No te creían. El tipo que no me creyó, yo no me creyó jamás. Porque a mamá Ferreira le levantaron el Tinder. A mí me bloqueaban porque no me creían, Esther. Cuando yo estaba en... Claro, ¿quién va a creer que te ofrezcas en Tinder tan guapo? Pero ¿por qué no? No es ofrecerse, para mí no es ofrecerse. Es ofrecerse en el mejor de los sentidos. Bueno, en el mejor de los sentidos es tu caso. En el mejor de los sentidos. Vení que a lo mejor tenemos alguna posibilidad. ¿Tuviste alguna relación? Y me quedaron dos amigos que entiendo que no era la intención tener amigos, buscar amigos en Tinder. Pero nada, igual me parece muy graciosa la neta. ¿Ves que sos muy graciosa vos? Son muy graciosas. Bueno, pero en este caso no fue una gracia elegida, sucedió. Claro, pero es tener mucho sentido del humor. Llamar por teléfono y decir, soy Esther Coy. Estoy atrás de la columna. Estoy detrás. Escuchame. Vos viste porque en ese bar que está en Quintana, en la esquina de Quintana. ¿Vos viste Eva? Bueno, hay un ombú grandote. Es un ombú, ¿verdad? Sí. Bueno, atrás del árbol ese. ¿Te escondías atrás del árbol? Bueno, me paraba ahí porque es muy grueso. No es que estaba así vigilando. Es muy grueso. Yo me paraba ahí atrás. Sí. Sí. Lo más seriecita posible. Relojeaba, acogoteaba así un poco. No, no, no. Y ahí decía, bueno, discúlpame, me siento un poco expuesta. Y uno se enojó también. Sí, claro. Todos estamos expuestos. Tienes razón. Yo creo que ese no tenía ninguna gana de encontrarse conmigo. Pero para, ¿repetías el mismo speech? Te encontraba repitiendo como en un teatro y la misma letra. un poquito sí. un poquito.